últimamente hemos estado en la onda de vintage racing entonces cuando vimos que la carrera de esta semana era el m3 89 en goodwill y tenemos que hacer esta carrera no nos agarramos fuimos compramos el auto le pusimos una livery de aquella época y pues nos metimos a la carrera literalmente habíamos practicado como cuatro minutos más o menos así que podrán imaginarse que no teníamos mucha idea de dónde frenar etcétera y bueno se imaginarán cuál fue el resultado de la carrera no entonces pues aquí vemos el auto con una livery super acá de casi de la de la época aquí empezamos a hacer pues vamos a empezar a hacer un muy a perfeccionar este movimiento de all-terrain hacia el estilo de los rallies de los de los ochentas o de los noventas con este m3 y bueno luego vamos a ver que fuimos perfeccionando este este movimiento pero no fuimos los únicos que creamos caos no también otros jugadores empezaron a crear caos entonces aquí vemos que hay un buen caos que basta decir que pues tenemos en un buen lugar no tenemos bueno tenemos en posición steve en la de la de super gt y en la posición número 6 arrancamos en la 9 entonces pues igual no fue fue tan malo entonces dijimos bueno vamos a la siguiente carrera entonces lo más importante que era si está empezando en practicar no lo no era practicar era sino poner una muy buena librería entonces nos fuimos modificamos un poco a librería que teníamos ahí donde pusimos aquí en las las imágenes de que salía racing para que vean aquí como que se ve bien 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 chida la 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 el livery bien bien este a todo dar entonces ya súper bien preparados con el iber y obviamente vean aquí el iber y que tenemos acá es que salía racing entonces nos fuimos a la siguiente carrera afortunadamente o desafortunadamente a polífono y digital se le ocurrió cortar el el lobby de 12 que éramos a 5 como ven aquí y luego pues nos envió para para afuera entonces pues no pudimos hacer la segunda la segunda carrera y bueno estamos aquí en nuestra tercera carrera digo llegan mejoramos un poquito el tiempo pero ya estamos arrancando ya no en último sino ahí en sexto y pues la primera vuelta estuvo ahí más o menos de hecho vemos ahí que ganamos una posición pero llegando aquí al final de la primera vuelta pues la chicana barrera nos va a jugar un poco feo entonces vemos aquí que pues vamos muy cerquita le damos un llegue a uno a le pegamos a la barrera y además de todo de que le pegamos a la barrera y perdimos posiciones pues nos carga un segundo y medio de pena y no entonces pues qué más no y además ahí esté pues seguimos perfeccionando nuestro movimiento de signature o de firma aquí de campo traviesa y bueno ya al final de aquí por este la vuelta número 4 vemos aquí hay que hay un buen de caos se pegan se golpean y bueno al terminar la carrera pues terminamos ahí en posición número 5 esté un poquito mejor que la posición de steve pero bueno entonces este pues vamos viendo que la práctica no está funcionando entonces aquí hay que practicar un poquito más entonces pues nos vamos a nuestra cuarta carrera aquí después de un poco más de práctica pues ya estamos arrancando en tercer lugar lo cual es bastante bueno entonces el arranque pues va bien y ahora llegamos aquí a esta esta curva de alta velocidad y pues aquí el pues que el danés se le ocurre darnos un golpe por atrás nos pega nos manda ahí por los tacos pero nosotros decimos regresamos lo vemos pasar nos lo llevamos de encuentro y por ahí se vea que se lleva otro carro atrás no entonces pues karma instant karma pues nos pegó y pues nos lo llevamos de nuevo no pero además se pone todavía mucho mejor no entonces vamos aquí la vamos a ver la repetición nos vemos aquí estamos aquí en la repetición y vemos que el el danés nos pega este nos saca y bueno nosotros regresamos y nos lo llevamos y se lleva a alguien más no pero si vamos un poco más rewind vamos a ver que el portugués pues también aquí le va a dar un lleguecillo al 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 danés y nosotros llegamos poc 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 no entonces pues ese es el mejor ejemplo del instant karma no entonces muchas gracias karma you are the best y bueno las siguientes carreras van a ser una combinación de mí haciendo pues más o menos un buen racing y teniendo unas buenas carreras pero que en algún momento dado voy a meter la pata como aquí y pues además otra recurrente es que me van a pegar este es también otro ejemplo de ahí de buen racing entonces aquí nos damos cuenta que están peleando los de adelante se están comprometiendo las salidas y bueno nosotros pues aprovechamos y tenemos una buena salida o sea vimos de vez en cuando tenemos buenas carreras aquí aprovechamos el rey el rally que tiene el m3 entonces este pues ahí el portugués nos nos empujó un poquito no sé si queriendo sin querer y bueno aquí recuperamos algunos de un lugar más pero pues vamos a meter la pata aquí claxon como siempre el claxon nos tocó allí pues vamos a ser un rey quit y bar bueno y si nosotros no metemos la pata pues alguien más de la mitad no de aquí entonces en este caso pues se pegan ahí entre el primero y el segundo lugar nosotros recuperamos ahí o ganamos el primer lugar vamos a tener una buena carrera aquí con hugo el francés por este primer lugar en la vuelta bueno casi llegando al final de la primera vuelta aquí se nos trata de adelantar pero le sale mal se pega y pues tenemos un primer lugar no entonces pero nosotros no estamos acostumbrados en el primer lugar entonces eventualmente teníamos ahí una buena ventaja y nos fueron alcanzando y alcanzando aquí ya la vuelta 2 digo creo que tenemos con un segundo y medio de ventaja y aquí no la recortan y no le medimos bien y pues bueno nos van a pegar y nos vamos a salir y pues que entonces pues son esas cosas que nos pasan y bueno cuando nosotros no metemos la pata pues alguien nos ayudaba entonces aquí por ejemplo el italiano nos pega nos manda y por los tacos sacrificios a los dioses de la velocidad y pues nos vamos a ir hasta el último último lugar pero vamos a nosotros vamos a resucitar como el avi fénix y entonces vamos a ir recuperando lugares entonces aquí recuperamos un lugar aquí vamos a recuperar otro lugarcito más y además como tuvimos una muy buena salida que fuimos aprendiendo pues aquí vamos a recuperar otro lugar más y nos vamos a ir ahí a quinto lugar nos vamos a poner atrás del que nos empujó y vamos a tratar de controlar nuestros instintos asesinos por más que podamos porque aquí decíamos le vamos a dar hasta allá y lo vamos a mandar hasta narnia por los tacos las pizzas y por las hamburguesas pero nos controlamos entonces aquí nos fuimos atrás de este tratando de tener una pues una una buena carrera aquí vamos a llegar a la curva de donde siempre nos gusta ir a campo traviesa pero lo vamos a tomar bien pues aquí el pues bien buen buen racing no aquí el portugués tiene un penalty que nos va a ayudar para luchar por el tercer lugar y pues aquí estábamos le damos o no le damos entonces aquí hubo una mala salida por allí entonces nos echan las luces y no pasa nada pero pues va a meter la pata o sea al tipo quesadilla al estilo quesadilla racing pero esta vez no fuimos nosotros y pues nosotros nos vamos allí y logramos un tercer lugar entonces ya para esta altura nosotros pensábamos que pues nunca íbamos a ganar este y aquí pues va a suceder algo así porque nos van a dar otra vez por atrás bueno eso sería un poco raro pero pues nos van a pegar de nuevo entonces nos van a mandar ahí por los tacos por las pizzas desafortunadamente en esta carrera pues si no no fue como el ave fénix esta vez si nos mandaron hasta atrás y pues no pudimos ganar nada entonces pues ahí nos quedamos y pues como les decía aquí pensábamos que nunca íbamos a ganar entonces aquí estamos de nuevo en pole position pero estamos exactamente con el mismo tiempo del otro jugador pero nos ponen en segundo lugar entonces a lo mejor en segundo lugar pues igual no es tan malo este porque pues en primera siempre le metemos la pata entonces aquí vamos entrenando la primera vuelta y pues aquí el primer lugar hace una quesadilla racing y pues se barra ahí en la en la en el en el barrier y atrás pues hay un montón de caos entonces ahí se dan unos contra otros y se estrellan en la barrera y pues logramos sacar ahí un segundo y medio de diferencia aquí vamos a hacer rally no afortunadamente no hicimos rally entonces nos salió bien y vamos a ver si en la última vuelta no hacemos una quesadilla racing y pues no entonces por fin parece que vamos a ganar una carrera en 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 goodwill y pues lo logramos entonces después de creo que 11 carreras logramos ganar entonces pues afortunadamente tuvimos una victoria y pues esto marca el final del video este afortunadamente fue con un final feliz entonces si les gustó el video pues no se olviden nos gustaría un montón que le dieran un like un subscribe campanita y pues muchísimas gracias de estar aquí con nosotros y pues nos vemos en el próximo video de que salga racing y también nos pueden seguir ahí en twitter e instagram y pues nos vemos y